Música Pues conmigo que no cuenten, ¿eh? No te jodes un casco ahora lo que nos faltaba. A mí, como lo haces indicando, me queda más remedio que darle. A Bernardo sí que le va a hacer falta un casco como lo enganche. Por eso no te preocupes, porque el suyo no se lo quita ni para ir al retrete. Mira, como no hables con quien sea, para que nos quiten lo del casco te juro que te meto... Sí, 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 ahorrate las amenazas, ¿eh? A mí se me ha elegido delegado de previsión de riesgos laborales precisamente... Sí, precisamente porque Asunque es la idiota que se encarga todos los años tiene gripe. Señor Bernardo, que trabajamos en una oficina, ¿qué nos puede pasar? Desde luego, al horno, ¿eh? A ver, a ver, a ver, sí. Anexo 5-7, oficinas y análogos, puesto 423 en la lista europea de lugares de trabajo de riesgo, edificios de más de 20 años, etcétera, etcétera, ¿eh? Señores, estamos al borde de un abismo, advierto. Joder, que este edificio no tiene más de 10 años, Bernardo. Hombre, es que si no, no se llamaría previsión, se llamaría riesgo a secas. Señores... Gregorio, ¿qué le parece? ¿Eso moló de marchis? Yo ya, a mí a estas alturas, como si tenemos que ponernos mini falda, con tal de que nos dejen en paz. Bueno, es por la seguridad, don Gregorio, por la seguridad. Bueno, hombre, pero no exagere, a mí me parece muy bien que se tome el cargo en serio. Pero esto es una oficina, coño, que ya es bastante colabal, nos ha puesto el casco a todos. Déjanos en paz, coño. Es por ley, más vale prevenir. Bernardo, ¿dónde te dejo los pajaretes? Ah, pues, aquí. Son dos canarios, por la cuestión de los escapes de gas. ¿Pero qué escapes de gas? Sí, pues serán los de este. Déjame ir. Que toda precaución es poca. Y para un posible escape de gas no hay mejor alarma que un canario. Poder ni que estuviéramos sacando carbón, Bernardo. Bueno, canarios no son. Me han dicho lo que eran, pero no me acuerdo. También me han dicho la pajarería que para detectar gases letales que regular, pero que si los pones al sol, tienen que ser las pelas. Me debes 20 euros. Algo es algo. Qué asco, hola. Date un café a ver y se va sin muntar el estómago. Pero el vídeo este de riesgos laborales, ¿quién lo ha hecho? Debe ser el mismo que el de la matanza de Texas. Y encima ahí, Bernardo, al pause para concienciar. No, la esterita del administrativo cortándose el dedo con un folio. Porque hacer no para salir sangre preciosa y guazú. Hay que ser manazas para desangrarse haciendo una factura. No, no, no tienes el favor de callarse, que tengo el estómago de punta. Joder, qué asco. ¿Y la rubia que se mete en el ascensor y que se engancha con el pelo y se pone en marcha? Y bueno, y los tíos que hay grabándose los dedos. ¿Que no daban una en el papel? Hola. ¿Qué? Joder, ¿lo has visto entero? Bueno, os habéis perdido lo mejor. Una carnicería. Qué morbosa tú, ¿no? Pero no podrían cambiar de tema, coño. Mira, por favor, que es un vídeo para ver el accidente. ¿Y eso no te faltaban las palomitas? Bueno, por favor, como era el tío del almacén, que se le caen todas las cajas encima y el suelo un río de seso. Qué asco. No, no, no. Lo peor, lo de la secretaria que mete su manita en la máquina de destrucción de documentos. Ay, con todo el muñoncito. ¿A este qué le pasa? Bueno, pues que no todo el mundo tiene estómago para ver una campaña de prevención. Qué nenazas. No, no, miradlo. Te lo voy a decir bien claro, ¿eh? Te das a los huevos de tus simulacros. Te copio, Benito. Te copio. Desalojo completo. ¿En cuánto? 700 personas, 700 personas en dos minutos. Mejorable. Cambio y corto. No, no, este no rige, ¿eh? Joder, Bernardo, que suenan las alarmas y baja la gente por la escalera como si fuera una maldita. No hay nada de news. Que un día vamos a tener una desgracia, ¿eh? Yo cumplo protocolos. Pues díselo al director de gestión fecha que le ha pillado la marabunta y le han dejado en la cadera ese un cisco. Por cierto, me debe 20 euros. Daños colaterales. Nada, sácate un café. Pues si Bernardo ha clausurado la máquina. Hombre, es que se salta a la torera la normativa europea de expendedoras de refrigerios y consomés. Estoy un poquito ya hasta las pelotas de Europa. Aviso, ¿eh? Perdón, no me ha quedado acá. No, mira. Alá, ¿cuál se hace luego por la tarde? Porque yo he hecho que hay que revisar uno de sus papeles. No, no, don Gregorio. Que después de comer tenemos la charla de primeros auxilios, ¿eh? Bueno, brada, pues cuando lo termine. Igual hay algo más. Pues sí. El cursillo de manejo de extintor y manguera corta. Pero si es que esos no pegan un palo al agua. Bueno, pues mañana, primera hora. Oh, imposible. Viene un experto. La madre que me parió que llevan una semana que cuando no es un vídeo asqueroso es un simulacro de tropezones cuando no es el Santísimo. Tranquilízate, Gregorio. Tranquilízate. Pero, eh, la ley hay que cumplirla. Ya. Oiga, y queda mucho para la campaña. Bueno, pues el módulo de desastres naturales enterito. Pero, ¿qué coño desastres naturales, la Virgen? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es que en el medio de la oficina va a haber un huracán? Pues esperemos que no. Pues toque usted madera. Pero si llega, los pillará prevenidos. No, no, pero trabajando no les pilla. Eso estoy seguro. Bueno, pues déjense ya que gilipolleces y cada uno a lo suyo. ¡Collo! Y se va sin el casco. Claro. Luego vendrán los ayayays y los uyuyuis. Y el otro igual. Qué mal. Mira, pues, que no estás de servicio. Eso, seguiros burlando. Es que te había dado una perrea buena, ¿eh? Pues no os preocupéis más, que ya no os voy a molestar. Sí, ahora ya, allá cada cual. ¿Y ese chaleco? Porque la verdad que la secuela. Oye, ¿lo huele a medar? Ya te digo, ¿no? El edificio, que se está inundando. A ver. El agua está ya en la planta 15 y esta vez no es simulacro. Coño, haberlo dicho antes, cabrón. Sí, ahora ya, allá cada cual. Eso. ¿Y tú no te vas? Carapocha, solo las ratas abandonan el barco. Es que en dos minutos vamos a atacar con el agua al cuello, ¿eh? ¿Tú no sabes que a mi padre se lo llevó un golpe de mar? Sí, sí. Gracias.